Por algún motivo, Boba Fett es un carismático personaje de la saga de Star Wars, así que tras el éxito del Mandaloriano, alguien pensó que hacer una serie basada en el Cazas Recompensas Boba Fett sería una buena idea, con lo que Disney se puso manos a la obra y nos ofreció una primera temporada de 7 capítulos bastante irregulares, así que, hablemos de esta serie. Durante la película El Retorno del Jedi, Boba Fett cayó en la fauce de Sherlock, una bestia que habita en Tatooine, con lo que se dio por muerto al Cazas Recompensas. Por suerte para él, despertó dentro del bicharraco este y gracias a su arsenal consiguió abrirse paso hasta llegar a la superficie, lugar donde se desmayó. Horas después llegaron los Yawa, que le quitaron su armadura y le dejaron abandonado. Por suerte para él, le encontraron los Moradores de las Arenas o Tusken Riders, que por alguna razón pasaban por ahí, y es que a pesar de estar en pleno desierto, por allí no deja de pasar gente. En fin, ¿qué le hacen prisionero y se lo llevan a su campamento? Eh, pues porque sí. Volvemos al presente, ya que lo anterior se trataba de un flashback, y es que la serie nos va a mostrar constantemente la historia de Boba Fett durante su etapa con los Moradores de las Arenas, alternándolas con el presente gracias a una narración bastante deficiente, con lo que vamos a ordenar un poco este desaguisado para que tenga sentido. A la mañana siguiente de ser rescatado, un niño Tusken se lleva a Boba y a otro prisionero de paseo por el desierto para buscar unos melones negros que contienen líquido. Pero por el poder de la casualidad, el Rodiano encuentra las patas de un extraño ser con varios brazos que le mata, y cuando está a punto de desamparse al niño, interviene Boba Fett estrangulando al monstruo con una cadena y haciendo la pose del pecho palomo, es decir, sacando pecho y metiendo la barriga dentro. De vuelta al campamento, el niño regresa con la cabeza cortada del monstruo, vamos, lo que haría cualquier niño normal, y gracias a esto Boba Fett comienza a ganarse el respeto de los Tuskens. Uno de los Tuskens al que llamaremos, ehm, el ninja, le enseña a Boba Fett a luchar como ellos, pero el entrenamiento se interrumpe con la llegada del tren del sindicato Pike, que tiene la fea costumbre de matar Tusken a su paso, fíjate que deporte más malo. Por la noche Fett tiene una idea, ir a buscar unas motoyets a un bar donde está una banda de motoristas nictos, así que tras dar unas cuantas hostias se lleva las motos, y ahora le toca a Boba Fett enseñar a los Tuskens como conducirlas, con el objetivo de asaltar el tren, el cual logran abordarlo, y tras varios inconvenientes consiguen detenerlo. Tras hablar con el líder, Boba les dice que a partir de ahora tendrán que pagar un peaje, y que por cada muerte de un Tuskens matarán a 10 de ellos, un trato justo, claro. Los Tuskens le hacen un regalo a Fett, que es el comienzo de un rito de iniciación, donde tendrá una serie de visiones en las que le atrapa un árbol, suponemos que en referencia a su último trauma al ser casi devorado por el Sarlacc. ¡Simbolismo! Al día siguiente regresa al campamento con una rama, terminando el rito, pero esto no queda nada claro. ¿Había un árbol real en algún lugar al cual le arrancó una rama? Es un misterio, muy misterioso. Total, que con la rama talla el típico bastón de los Tuskens, y entendemos que ahora, pues, ya es de la tribu. Personalmente toda esta parte me parece de relleno, porque, seamos sinceros, ¿a quién le interesa la vida de los moradores de las arenas? Que lo único que hacen es pegar gritos y levantar el bastón con las dos manos. Fett abandona el campamento Tusken para ir a hablar con los Pais para que les paguen por su protección, pero resulta que ya están pagando a la banda de motoristas, a los cuales Fett les robó sus motoyets. Al regresar al campamento se lo encuentran destruido, y las pintadas apuntan a que fueron los Nistos. Boba Fett se encuentra en el desierto a Fennec Sham, y la lleva hasta un lugar donde pueden salvarle la vida modificándola con implantes, porque parece que en el mundo de Star Wars, en lugar de hacerse tatuajes, te hacen modificaciones. Una vez despierta, Fett le pide ayuda para recuperar su nave que está en el palacio de Jabal Hat, así que Fennec acepta a cambio de saldar su deuda por haber salvado su vida. Fett y Fennec se cuelan en el palacio y a pesar de saltar la alarma consiguen recuperar la nave y huir. El siguiente paso es eliminar a la banda de Nistos para vengar a los Tusken. Luego van donde está la fosa del Salda para recuperar su armadura. Pero vamos a ver, que la armadura te la quitaron los Yawa. El Salda intenta comerse la nave, porque claro, a quien se le ocurre ponerse en la entrada. Pero no hay nada que no pueda solucionar una buena bomba. Ala, muerto. Tras explorar las entrañas se dan cuenta de que no está la armadura, y debido a los ácidos se tiene que refrescar la calva para no quemarse. Damos un salto en el tiempo, donde Fett ya tiene la armadura y destrona a Big Fortuna, quedándose con el palacio de Jabal Hat. Y para saber cómo recuperó la armadura tendréis que ver el Mandaloriano. Así que, si queréis el vídeo, pedidlo en comentarios, que es gratis. En la actualidad, Boba Fett ocupa el lugar que tenía Jabal Hat, bueno, tras deshacerse primero de su sucesor, Big Fortuna, en un cargo conocido como Daimyo, y por el cual Boba Fett ofrece protección a cambio de un tributo. El problema es que el alcalde manda a su mayordomo para informar que no pagará dicho tributo, así que como toca sacarle pasta a los negocios, comienza su paseo por la ciudad acompañado de un par de guardias gamorreanos que trabajaban para Jabal Hat. De repente les atacan unos mercenarios random, y gracias a la intervención de los gamorreanos, los asaltantes intentan huir, pero gracias sobre todo a sus habilidades en el parkour intergaláctico, eh, sí, parkour. Pero al final capturan a uno de ellos y llevan a Fett a la cássula curativa donde sueña, porque cada vez que está en la cássula hay un flashback. De vuelta al palacio intentan hacer confesar al asesino, pero este prefiere la muerte, aunque cambia de idea cuando le dicen que le comerá el rancor. Lo que no sabía el sarambude es que el rancor murió, y como ya vimos en el retorno del Jedi. Por lo visto al asesino le envió el alcalde, así que van a hacerle una visita, pero antes de que hable le matan, aunque el alcalde insiste en que él no envió a los asesinos de la orden del viento, ya que parece ser que fueron los primos de Jabal, que quieren reclamar el trono de Jabal el Han, bla bla bla. Actualmente en Mos Espa lo dominan tres familias, los Trandoshianos, los Aqualis y los Klatunianos. Un aguador de la zona obrera pide ayuda a Fett, ya que parece que hay una banda que le está robando la resistencia de agua, así que Boba llega al distrito obrero y conoce a los intrépidos Punks, que resulta que robaron el agua porque esta tiene precios abusivos, y como no tienen trabajo, pues Fett decide contratarlos, pues porque sí. Mientras descansaba en el tanque Basta, un Buki le ataca, pero por suerte llegan los refuerzos y consiguen hacerle caer por la trampilla que da la mazmorra de Rancor. Por cierto, no sé cómo lo hacen, pero siempre logran que alguien caiga por esa minúscula trampilla. El Buki se llama Krasantan y fue contratado por los Hutt, los cuales deciden disculparse y como muestra de buena fe le regalan un joven Rancor, que viene con su amaestrador incluido y no, no tiene como arma un machete láser. Y olvidado de Danny Trejo porque no saldrá más en la serie, estaba ahí para cobrar el cheque. Boba Fett habla con el mayordomo del alcalde y el coletas intenta escapar, pero le persiguen los intrépidos Punks. Ahora en serio, ¿a quién se le ocurrió meter a unos random con motos de colores como si fueran los Power Rangers? De verdad, es lo más anticlimático que he visto nunca en el mundo de Star Wars. El mayordomo se estampa y le dice a Boba Fett que el alcalde trabaja para los Pikes, los cuales desembarcan en Mos Espa preparándose para la guerra. Fett reúne a los líderes de las tres familias que controlan Mos Espa y les pide mantenerse neutrales en el caso de que los Pikes intenten que se unan a la guerra, la cual parece ser inevitable, así que necesitan reclutar soldados y el primero de ellos es Krasantan. Solamente quedan tres mandalorianos. Din Yarin entrega su lanza de Beskar a Armorer, para que forje una armadura muy especial. Una cota de maya para Grogu. Mando tiene problemas para poder controlar la espada oscura, momento que aprovecha Paz Vizla para desafiarle, ya que parece que dicha espada fue forjada por Son Cestro, que hombre, que vaya casualidad, de tres mandalorianos que quedan, el que creó la espada es el antepasado de uno de ellos. El duelo se descanta a favor de Din Yarin, pero la forjadora le pregunta si alguna vez se quitó el casco, y este le responde que sí, con lo que le dicen que ya no es un mandaloriano. Pues nada, ahora solamente quedáis dos mandalorianos. Anda que vaya apañado. Din Yarin viaja a Tatooine, con el típico niño toca pelotas del asiento delantero y la madre riñéndolo. Buah, esto es muy Star Wars, ¿eh? Star Wars literal. Una vez allí, Pelimoto le tiene una sorpresa, una nave de los Naboo que hay que terminar de montar y tunear. En fin, que lo que queda de capítulo consistirá en montar la nave y luego probarla. Total, que nos hemos comido un episodio de relleno en mandaloriano en el que no sale Boba Fett, pero sí Fennec, que quiere reclutarle para la guerra contra los Pykes. Los Pykes han comenzado su tráfico de especies en Mospelgo, ahora conocida como Ciudad Libre, pero Kok Ban, el Martial de allí, les invita a irse, pero claro, sale mal. Din Yarin viaja para entregarle su regalo a Grogu. Allí se encuentra R2-D2 que le guía hasta Shokatano, a la cual le entrega la cota de malla de Beskar y se va sin ver al pequeñín y así no interrumpir su espectacular entrenamiento con Luke Skywalker. De vuelta a Moshe Spamando se reúne con Boba y compañía y acuerdan buscar más soldados, así que cierra un trato con Kok Ban para que reclute a la gente de la Ciudad Libre para unirse a la guerra. Los Pykes han contratado a un asesino llamado Cap Bane, que como si fuera un duelo del oeste sacado una película de Sergio Leone, dispara a Marshall y mata a su ayudante. Madre mía, insisto, esto es muy Star Wars. Eh, Canal Random, no saben nada, esta serie es un western espacial. Luke le da a elegir a Grogu, o la cota de Mithril de Frodo, o un sable láser. Según lo que elija, se irá con Mando o seguirá su entrenamiento con Luke. En fin, un episodio en el que Boba Fett sale un minuto y es por eso el mejor capítulo de la serie. Ya de paso, fanservice a tope para que compremos más muñeco de Grogu, que es el mayor producto de merchandising de Disney en los últimos años. Los Pyke han hecho estallar uno de los establecimientos protegidos por Fett, lo cual indica claramente que están en guerra. R2-D2 ha llevado a Grogu hasta Tatooine para que se ponga ciego a gusanos. Al día siguiente, Cap Bane le da un ultimátum a Fett para que permita el negocio de especia. Además, provoca a Fett al decirle que los Pyke mataron a los Tusken. Las tres familias han roto su acuerdo de neutralidad y atacan a los soldados de Fett y algunos de ellos mueren. Con lo que Fene Shan ayuda a los intrépidos Punk y luego se dirige al cuartel de los Pyke para matar a sus líderes. El mayordomo del alcalde intenta negociar con los Pyke, pero es una distracción para que Mando y Fett puedan pillar a los cabezas de pescado por sorpresa, pero los Pyke son demasiados y están a punto de acabar con Fett y Mando. Aunque por el poder de la casualidad llegan los soldados de Ciudad Libre justo a tiempo para salvarles y ya de paso los intrépidos Punk y Krasanta... Bueno, venga, ¿por qué no? Todos a la vez. Pero no todo iba a ser bueno, ya que aparecen dos droides con escudos contra los que no pueden hacer nada, así que huyen. ¿Por qué no los usaron los Pyke desde el principio? Es un misterio. Muy misterioso. Durante el combate, Rodríguez nos obsequia con varias robertadas fuera de lugar. Eh, sí, queda muy ridículo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero todo se vuelve más absurdo cuando llega Pelimoto. ¿Será que no oyó los disparos? ¿Ni vio las múltiples explosiones? Además, se ha traído al vender merchandising de Disney. Mientras, la gente de Ciudad Libre se refugia, pero de repente, pues porque sí, aparece Boba Fett sobre Rancor y comienza una lucha de titanes. Tras cargarse a los droides, el Rancor se ocupa de los Pyke a su manera. Pero aún queda un enemigo, el Vaquero, el cual espanta a Rancor con una llamarada. Tras otro duelo del oeste que pierde Fett, este consigue recuperarse y con el bastón Tusken derrota al pistolero. Suponemos que seguirá vivo, ya que tiene un pilotito en la pechera que parpadea. El Rancor está descontrolado y tiene complejo de King Kong. Pero no hay nada que no pueda solucionar Grogu, que levanta la mano y duerma al Titán. Peor hecho imposible. Fennec ha llegado a la guarida de los Pyke y mata a los líderes de las familias, al alcalde y al jefe pescado. La historia termina entonces con Fett habiéndose ganado el respeto de los ciudadanos de Mos Espa, aunque siga teniendo actitudes mafiosos, cobrándoles un tributo por sus negocios y conmando yéndose de aventuras con Grogu. Y no os perdáis los postcréditos donde el modificador le hará unos arreglos a Cobb-Bank que sigue vivo. Y hasta aquí Boba Fett, una serie que mezcla más los flashbacks con el presente, con un par de capítulos donde su protagonista apenas sale y que para Massing Riss son sus dos mejores capítulos. Esperemos que la historia siga con el mandaloriano y que Fett tenga unas largas vacaciones. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.